¿Cuándo se presentan los informes de los estudios internacionales en los que participa España? Los resultados que se suelen presentar o que se suelen dar son los globales, la media de los estudiantes de España, de las comunidades autónomas que participan con muestra ampliada y los niveles que han alcanzado los estudiantes en cada una de las áreas que se evalúan. Todo lo más se recoge la diferencia que hay entre chicos y chicas y poco más. Sin embargo, los cuestionarios de contexto que los estudiantes y directores de centros participantes rellenan, cumplimentan, permiten explicar características más finas que las globales presentadas, dependiendo, por ejemplo, de la titularidad del centro, del nivel de estudio de los padres, de las ocupaciones de los padres de los estudiantes, de si el alumno repite o no repite curso, la motivación personal también influye en los resultados, además del interés que los estudiantes muestran en las materias o áreas objeto de estudio. El clima escolar también es un aspecto interesante a la hora de analizar los resultados de los estudiantes. Todos estos detalles, todos estos resultados miden las competencias que los estudiantes tienen en las distintas materias y permiten, de alguna manera, ver la influencia que las características personales, familiares y escolares y también sociales tienen como influyen en el rendimiento de los estudiantes. Os animamos a explorar los informes del Instituto Nacional de Evaluación Educativa para que, de alguna manera, descubráis cómo influyen esas características personales en los resultados de nuestros estudiantes, de nuestros alumnos. Y podáis hacer una comparación internacional a nivel de país. Además, veréis que se suele hacer un juicio más equilibrado que el que normalmente aparece en los medios cuando se presentan los resultados. Gracias. Gracias.